¡Madre mía! ¡Ya está tocando otra vez! ¡No tiene suficiente con las tareas del colegio! ¡Sorria! ¡Para! ¡Estaba echando la sienta y me ha despertado! ¡Descansa! ¡Que mañana tiene sangre y está perdida en tiempo tocando! ¡Clara! ¡Tengo que estudiar! ¡Yo quiero ser como la princesa Aria! ¡La música es lo que realmente me gusta y lo que me hace feliz! ¿Quién es Aria? ¡No me suena de nada! ¿En serio? ¿No sabes quién es Aria? Ven, te lo explicaré y te enseñaré cómo es el mundo de la música. Ven, siéntate conmigo. Eres una vez el mundo de la música. En este mundo todos conocían la música y valoraban el efecto positivo que llegaban a tener en sus emociones. Hace mucho tiempo, en un palacio llamado Orfeón, vivía Aria y su familia. Como bien su nombre indica, es la voz solista de este cuento. Aria era una princesa que vivía en un palacio muy grande donde reinaba la música. ¡Aria! ¡Aria! ¿Dónde se habrá metido este niño? ¡Aria! ¡Aria! ¡Viene, papá! ¡Vamos, Aria! Tenemos una reunión en la sala de conciertos. Tenemos que alegrar nuestro pueblo con las situaciones que están pasando. Vale, vale. Dame un segundo, ¿qué ensayamos? Vale, pues la sala de conciertos está esperada. Aria, muy ilusionada, no paraba de estudiar para que el papel que desempeñaba en el concierto le saliera a la perfección. En la familia de Aria, todos se dedicaban a la música y hacían conciertos para alegrar al pueblo y quitarles todos los males, ya que la música es curativa. Bueno, para una vez reunidos aquí todos, os tengo que comunicar que tenemos cuatro misiones que cumplir. Una vez cumplida, Aria será la sucesora del niño. La primera misión es para ti, Cecilia, como patrona de la música. Tienes que ir a casa de Nieves a animarla porque tiene miedo debido a un virus que acecha en el pueblo. Seguro que la música conseguirá de acuerdo. Cecilia no dudó en coger su instrumento y marcharse a casa de Nieves. Hola, Cecilia. ¿Qué sorpresa? ¿Necesitas algo? ¡Pasa! ¡Hola, Nieves! ¡Claro! Vengo a quitarte ese miedo. Y para ello voy a tocar mi instrumento una bella melodía. Y así acabaremos con este virus. ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Gracias por quitarme el miedo. Te voy a presentar este instrumento. El violonchero es de la familia de la cuerda frotada. Tiene cuatro cuerdas y se frota con este arco, que es de madera. Y estos pelitos de aquí son las crines de la cola de los caballos. Y suena así. Valencia deingidos de la cabeza br Living Pandsea y suena así. Usa un papel de la bandana frotada. Y suena así. Vamos a continuar así. ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Gracias por quitarme el miedo. Muchas gracias, Cecilia. Has conseguido la primera misión con éxito. La segunda es para te fila. Bueno, hemos detectado un problema en un niño y es que le gusta mucho el mundo. Haz que con la música no se quede dormido para ir al colegio. Vale, déjalo en mis manos. La música conseguirá despertarlo. Gonzalo dormía plácidamente y de repente... ¡Fígalo, fígalo, fígalo! Madre mía, pero qué ruido es ese. Fígalo, caza aquí. ¿Has visto cómo te ha despertado? La música te ayudará cada mañana. El instrumento con el que te he despertado es la caja y pertenece a la familia de la percusión, en la que podemos encontrar el xilófono o la pandereta, entre otras. ¡Ah, sí, ya me sonaba! Lo conocía de la banda de mi pueblo, pero lo tocaba mejor que tú. Bueno, otro día vengo a darte otro dulce despertar. ¡Nos vemos, Gonzalo! Mientras tanto, en palacio, el padre de Aria seguía repartiendo misiones. Perdón, en su majestad. Hombre, Fígalo, ¿qué pasa? Me has pillado aquí enseñando por la trompeta. ¿Tú crees que la trompeta será conocida? La trompeta es un instrumento que consta de tres partes importantes. La boquilla, que es por donde se echa el aire. El tudé, que es por donde va el aire. Y la campana, que es lo que produce su gran sonido. Tiene también los pistones, que es lo que hacen que suenen las diferentes notas y la bomba de afinación correspondiente a cada pistón. La trompeta puede ser también plateada o dorada. Bueno, no te entretengo más. La siguiente misión es para vosotras, Aria y Dafne. Tenéis que ir a casa de dulce, porque no consigue recordar a su familia. Haced que gracias a la música consiga recordarla. De acuerdo, iremos a su casa a tocar la canción Recuérdame. ¿Quiénes soy? ¿Qué haces yo aquí? Hola, venimos a verte el nombre de la Casa Real. ¿La Casa Real? Creo recordar que así trabajaba... No me acuerdo. ¿Tu hija? ¿Tu marido? Que no lo sé. Que no me acuerdo de nada. No lo sé. Con el tema que interpretaremos a continuación, recordarás eso que estás pensando. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Ahora lo recuerdo todo! ¡Ahí trabajaba mi marido! Por un momento he podido sentirlo como si estuviera aquí cerca. Dulce, a través de este instrumento hemos conseguido ayudarte. Este es el clarinete. Está construido por madera de ébano y llaves de plata. Sus partes son la campana, el cuerpo inferior, el cuerpo superior, el barrilete y la boquilla. Y algo muy importante, la caña. Este instrumento es un piano. Es un instrumento de tecla. Tiene tecla blanca, que indica un tono, y tecla negra, que indica los semitonos. ¡Qué maravillosa la música! Muchísimas gracias por haberla compartido conmigo. Como dijo el rey, si las cuatro misiones se cumplían con éxito, Aria sería coronada como reina. El rey, si las cuatro misiones se cumplían con éxito, Aria sería coronada como reina. Y todos reunidos para coronar a la princesa de Aria. A partir de hoy, será la reina de nuestro mundo y llevará como bandera a la música. En tus manos dejo el reino de la música. Y así fue como Aria consiguió difundir la magia de la música por todo el mundo. Colorín colorado, esta historia se ha acabado. ¡Me encanta! Aria me ha enseñado que me encanta la música. Ahora solamente hace falta recoger un instrumento y empezar a tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!